¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes una historia del fútbol de mi país. El 9 de noviembre pasado se jugó el clásico del fútbol uruguayo. Era uno más. Nacional se había cortado solo la punta del campeonato con una campaña impresionante. Peñarol no tenía nada que buscar, salvo acumular puntos para la tabla anual. Pero el clásico hay que ganarlo. La historia obliga. De todas formas hubiera sido uno de los tantos, pero un milagro marcó la diferencia. No recuerdo un final como el que tuvo este partido. 92 minutos de juego. Peñarol gana 1 a 0. En los descuentos el tricolor empata con un gol muy discutido. Todo indicaba que la historia terminaba ahí. Pero en la agonía, tiro libre para el tricolor. Recoba, acomoda el balón, mide la distancia y le pega como los dioses. La pelota se cuela por el palo derecho de Migliore. Un golazo liquida, un pleito que cuatro minutos antes estaba perdido. Álvaro Recoba tiene 38 años, una edad en la cual la mayoría de los futbolistas se han retirado. Por suerte no lo hizo. Lo recuerdo en sus comienzos, cuando era un rumor a voces. Hay un pibe en Danubio que la rompe. Y lo íbamos a ver. Un día, con apenas 17 años, debutó en primera. Poco tiempo después, el pillón Núñez lo llevó a la selección uruguaya. En aquel momento no había dudas que emigraría pronto. Europa lo estaba esperando. Antes tuvo un pasaje por Nacional, donde dejaría su marca, y luego sí, Inter, de Minan, Venecia, Torino, Pañonios, y en el ocaso, la vuelta a sus raíces. Una carrera llena de logros deportivos y económicos. Pudo retirarse, pero pesó más su pasión y se arroló primero en Danubio, donde nació y creció futbolísticamente. Y luego el llamado de Nacional y aceptó el reto. Ya no juega todo un partido. El físico no le responde como hace 20 años. Pero la clase está intacta. Y eso fue lo que rescaté del clásico pasado, con ese gol inolvidable. La vigencia, a pesar del paso del tiempo, de un crack con mayúscula.